Muy interesante para Marvin Cabrera que va y encara Martínez, se tarda mucho, Martínez la gana, controla el balón, ya giró Y la ponen con Julián Anchico, picando Hércules Gómez, cerca de ellos Montes, la pelota va para Arizana Atención que se juntan los colombianos, tres en el área por parte del Pachuca, defienden ya cinco Allá va el centro de Arizana, ¡Hércules! Gol, del Pachuca, gol de Hércules Gómez, buen centro de Arizana, llega el primer palo Y mete un pierrazo con el latatema, ¡perfecto! Muy bien Hércules, doctor, ¿eh? La verdad, y ojalá nos manden la toma desde atrás Hércules Gómez, cuando va la pelota a Arizana, el tipo baja la velocidad Aquí vemos el remate final, Arizana es un gran centro, hace una diagonal por detrás de Hernández Ya no lo puede alcanzar, ni Flores, ni Martínez, el centro es extraordinario, con ventaja para Hércules Pero lo que hace en la estadounidense es sensacional, baja la velocidad en el momento necesario Entra al área casi caminando, cuando hay que apetear, ¡acelera!